Bien chicos, vamos con el tema número 5. Procesos de la pérdida de grasa corporal. Tenemos que entender antes de comprar un producto para la pérdida de grasa corporal en qué nos va a ayudar. Igual que hicimos con los productos, con los suplementos para potenciar la hipertrofia muscular, tenemos que hacerlo con los productos que nos van a ayudar, que van a colaborar justamente con la pérdida de grasa corporal. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de cómo nuestro cuerpo va a hacer uso de esas grasas de depósito. Primero, las grasas de que consumimos se depositan en nuestro organismo en forma de triglicéridos. Estos triglicéridos van a estar dentro de los adipositos. Muchos adipositos forman lo que es el tejido graso. Hasta acá vamos, ¿no? Bien. Luego, ¿cómo se produce la pérdida de grasa? El proceso número 1 es la lipólisis. La lipólisis es la degradación de los triglicéridos que forman los adipositos en forma de ácidos grasos para que estos puedan ser vertidos al torrente sanguíneo. Punto número 2. Transporte de estos ácidos grasos por el torrente sanguíneo en compañía de una proteína transportadora llamada albumina, ya que los ácidos grasos no pueden ser transportados solos. Entonces se unen los ácidos grasos con una albumina y viajan juntos por el torrente sanguíneo hasta la célula donde es solicitada la energía. Punto número 3. Activación de los ácidos grasos dentro del sargoplasma, o sea, dentro del citoplasma de la célula muscular. Estos ácidos grasos no pueden seguir camino así, necesitan activarse. Una vez activados, pasamos por el punto número 4, que es el transporte de los ácidos grasos por la doble membrana mitocondrial gracias a la ayuda de una proteína transportadora llamada L-carnitina. La L-carnitina va a permitir el ingreso de los ácidos grasos de cadena larga, porque los de corta no necesitan transportador, pero la mayoría que consumimos son de cadena larga, va a permitir su ingreso a la matriz mitocondrial, que es el punto número 5, donde se produce la oxidación y la obtención de energía de las grasas. Entonces, dijimos de que la lipólisis es la degradación justamente de los triglicéridos que forman los adipocitos en forma de ácidos grasos y estos se verten al torrente sanguíneo. ¿Qué estimula la lipólisis? Las catecolaminas, ¿ok? Estimula la lipasa hormona sensible que va a dar inicio justamente a este proceso de degradación de los triglicéridos en forma de ácidos grasos que llamamos lipólisis. ¿Ok? Inhibición de la lipólisis. ¿Cuáles son los procesos que van a inhibir la lipólisis? La insulina es una hormona antilipolítica y lipogénica. ¿Qué significa? Antilipolítica que va a inhibir la lipólisis y lipogénica que va a potenciar el ingreso de nutrientes a las células grasas. ¿Ok? También lo que va a inhibir los procesos de lipólisis es la actividad de la lipoproteína lipasa, potenciando el ingreso y el almacenamiento de los triglicéridos a las células adiposas y evitando la lipólisis. 2. Transporte de ácidos grasos extracelular. Como mencioné, los ácidos grasos necesitan unirse a una proteína transportadora que se llama albumina y juntos van a viajar por el torrente sanguíneo hasta donde es solicitada la energía. Un flujo sanguíneo malo, una baja disponibilidad de albumina, son dos factores que pueden ver mermada, pueden ver limitada lo que es el transporte de estos ácidos grasos por el torrente sanguíneo. Entonces son dos factores limitantes del transporte y de la llegada de las grasas al lugar donde tienen que ser oxidadas. 3. Activación intracelular. Cuando los ácidos grasos hacen contacto con el sarcoplasma, con el citoplasma de la célula muscular, deben activarse para seguir camino hacia el interior de las mitocondrias, pasando de ácidos grasos a ser llamados acilcoagrasos, producto de la activación de estos ácidos grasos. 4. El transporte intramitocondrial. El acilcoagraso debe pasar una doble membrana mitocondrial y lo hace gracias a la enzima acetilcarnitin transferasa 1 y acetilcarnitin transferasa 2, que van a permitir el transporte de los ácidos grasos de cadena larga desde fuera de la mitocondria hacia dentro de la mitocondria, donde vamos a pasar al producto número 5, se va a producir la oxidación. Una vez dentro de la mitocondria, el acilcoagraso se oxida para darnos energía gracias a varios procesos fisiológicos que se dan dentro de la mitocondria, así que es la fosforilación oxidativa, transporte de electrones y ciclo de Krebs. Y división total o parcial de la oxidación de ácidos grasos. ¿Cuáles son los procesos o los factores que pueden inhibirnos lo que es la oxidación de las grasas? Primero, tener una baja lipólisis. Si yo no tengo el punto número 1, o sea, el inicial, si no tengo un buen punto va a ser difícil de que pueda llegar al punto número 5. Si no tengo una buena degradación de triglicéridos, va a ser imposible que pueda tener una buena oxidación. El punto número 2, baja acumulación de albumina. Si yo no tengo un buen transportador de ácidos grasos, va a ser complicado que pueda transportar todo lo que rompí mediante la lipólisis y poder llevarlo a donde se va a utilizar en las células, a donde se va a utilizar esos ácidos grasos como fuente de energía. Baja red capilar, si yo no tenga unas buenas vías de transporte de todos estos ácidos grasos hacia donde es solicitada la energía, también es un factor limitante. Baja disponibilidad de oxígeno. Recordemos de que el uso de las grasas como fuente de energía es un proceso aeróbico. Necesita con la colaboración de oxígeno. Si las demandas de oxígeno son muy altas, va a ser difícil que mi cuerpo pueda ser eficiente en el consumo de las grasas como fuente de energía. Por ende, va a tener que recurrir a otro sistema energético como por ejemplo la glucólisis. Alteración en la carnitina. Si yo tengo una alteración o un déficit en el transportador de los ácidos grasos de cadena larga a nivel mitocondrial, va a ser difícil que todo lo que rompí en la lipólisis, todo lo que transporté por el torrente sanguíneo junto con la albumina y todo lo que activé en el sarcoplasma de la célula, pueda meter todo eso dentro de la mitocondria para que se oxide. ¿Por qué? Porque todos esos ácidos grasos de cadena larga, si no encuentro con un buen porcentaje de L-carnitina como transportador, no los voy a poder meter y se van a tener que regresar al punto de origen. Entonces, una baja disponibilidad de L-carnitina puede ralentizar o mermar o inhibir lo que es el transporte de los ácidos grasos de cadena larga dentro de la mitocondria. Y el último punto, mitocondrias disfuncionales o tener una baja red, un bajo pulver mitocondrial. Las mitocondrias es donde se va a oxidar todas las grasas que yo tengo en mi tejido adiposo. Si yo tengo unas mitocondrias que no funcionan bien y tengo poca cantidad de mitocondrias, voy a tener un potencial oxidativo muy bajo y una capacidad oxidativa peor aún. Entonces, yo necesito trabajar las mitocondrias, necesito tener muy buenas mitocondrias, que éstas sean muy eficientes en el uso de las grasas como fuente de energía. Por eso es tan importante el entrenamiento, porque las mitocondrias se van a mejorar con el entrenamiento. No se mejoran con la alimentación, se mejoran mediante el entrenamiento. Mediante la alimentación puedo mejorar un poco su funcionabilidad, pero en sí van a mejorar tanto en cantidad el pulver mitocondrial como la biogénesis, como su funcionabilidad. Todo esto va a mejorar con el entrenamiento, mediante el entrenamiento. Yo necesito tener unas buenas mitocondrias para que éstas puedan tener una mayor capacidad oxidativa y a la vez una mayor potencia oxidativa de las grasas de depósito de nuestro organismo. Importante, teniendo en cuenta todos estos puntos, tenemos que saber que cualquier producto que compremos para potenciar la pérdida de grasa corporal, necesita cumplir con algunos de los puntos mencionados. O mejora el transporte de ácidos grasos, o va a mejorar su activación, o va a mejorar el transporte mitocondrial, o va a mejorar la calidad y funcionabilidad de las mitocondrias, o va a potenciar la lipólisis, que es la degradación de los triglicéridos. En algún punto tiene que participar el suplemento de que compremos. Si el suplemento no tiene ninguna función en ninguno de todos estos procesos, es plata tirada a la basura y no tiene sentido de que lo compren, chicos. Descansamos 5 minutitos y nos metemos de lleno en el tema número 6 todos los suplementos que van a colaborar de forma directa o indirecta con la pérdida de grasa corporal. Descansamos 5 minutitos y regresamos.